Se está encargando él del tema, yo estoy tranquilo, vamos a dar un partido y nada, vamos a ver cómo se va todo. ¿En ese caso te ilusionaría llegar a un equipo con Tigres? ¿Cómo lo ves? Sí, obviamente, ¿a quién no le gustaría jugar en uno de los equipos grandes aquí en México? Sería algo lindo, pero ya te digo, está mi agente viendo ese tema, así que nada, yo estoy muy tranquilo. ¿El poder hacer dupla con Gignac, te visualizas, Nico? Sí, obviamente, es el mejor jugador de aquí, de la liga, y a quién no le gustaría jugar con él. Pero ya te digo, todavía estoy aquí en Pachuca, así que no le puedo decir más nada. ¿Y la gente, el público, qué te parece, qué opinión te merece todo lo que engloba el estado universitario, Nico? Nada, todo lo sabe, un estado increíble, la afición que ni sería una de las mejores también de aquí, así que nada, yo no puedo decir eso. ¿Qué condiciones tienes que contar?